Vamos a torturarme y Dominic se va a encargar de ayudarme a romper las tres fuerzas para el fallo. Ok. Entonces, vamos para tratar. La fuerza positiva, la negativa y la estática. Ok. Venga, listo. ¡Vamos! Vamos a ver cuánto saco, lo baste para acá. No van a salir los pesas, no importa. Vamos. Siéntelo, siéntelo. ¿Me pongo fuerza? Sí, ponme más fuerza. ¿Así? Más. 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 Y activa. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, vamos. Suéltala, suéltala, suéltala hasta que se me vaya. Ya, ya, ya. Mételo, mételo. Vas a tener que repetirle. Mételo, mételo. 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 Mételo, mételo.